Bueno, 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 parecía que no, pero el reto de likes ha sido cumplido. Y aquí estamos, de nuevo, en la casa moderna doble que construimos en el último vídeo. Si aún no lo habéis visto, por supuesto, antes de ver cómo construimos el interior, no olvidéis pasaros por el vídeo original, lo tenéis arriba a la derecha en una tarjetita. Pero vamos a construir el interior de esta casita. Como veis, lo dejamos por aquí, bastante amplia, la parte de abajo. Yo creo que nos dará para colocar una cocina y una sala de cofres. Así que iremos viendo, vamos a construirlo así un poco de improvisado. Así que ni siquiera voy a hacer cortes ni nada. Esto va a ser un vídeo tal cual, como si fuese en directo prácticamente. Pero bueno, vamos a empezar con todo esto de aquí. Aquí me gustaría colocar simplemente la zona de la cama. Tampoco hay mucho hueco para más. Así que, bueno, lo primero, por supuesto, vamos a pillar por aquí una cama de color cian. Ya sabéis, eso siempre es útil. Luego necesitaré también un slab de madera oscura para darle un poco de contraste. Una lantern, que son las lámparas estas nuevas, para darle un poquito de iluminación. Que ya veis que incluso de día es un poco oscura. Así que, bueno, me gustaría ponerle alguna lamparita y algo. Y luego también no estaría nada mal aprovechar para colocar aquí la mesa de crafteo. Ya que es lo más útil y lo que probablemente, pues, más fácilmente necesitaremos, ¿no? Nada más llegar a casa, pues, hacer así, abrir, craftear algo y volver a salir. De esa manera lo tendremos ya aquí. Vamos a colocar, pues, por aquí la cama. Y luego por aquí el slab con la lantern por encima. De esta manera tenemos ya toda la iluminación de esta sala principal. Por lo que creo que esto, pues, bastante, bastante bien. Y luego nos quedaría, pues, ver qué hacemos en este rinconcito. Que yo creo que realmente, o sea, podríamos, por ejemplo, colocarle aquí un bloque de estos de grass. Colocarle una trapdoor para, pues, tapear un poquito la parte de la tierra. Igual aquí incluso podríamos cambiar esto por un bloque así. O si queréis, pues, con uno de madera, de esta manera, para que no quede tan extraño, ¿no? Un poquito como ese corte. No sé, una forma que a vosotros os parezca que queda bien. Simplemente, pues, como para proteger un poquito esto. Pero yo lo voy a dejar directamente con el cristal, que tampoco queda tan, tan mal. Y nos da un poquito más de aire, ¿no? A todo esto vamos a plantarle por aquí una orquídea azul. Ya sabéis, mi plantita favorita por aquí la tenemos, la orquídea azul. Y vamos a colocar un par de ganchos. Los vamos a colocar aquí en la pared, pues, simplemente como un poco de decoración. Ya sabéis que me suele gustar a mí, pues, colocar así como unos ganchos para colgar los abrigos o lo que sea, pues, cuando llegas de casa, ¿no? Esto es un poco como para hacer el paripe. Realmente, obviamente, no tienen una utilidad. Pero a mí me gusta como quedan. Luego también, para terminar de hacerlo esto un poquito más acogedor, podríamos añadirle aquí como unas pequeñas estanterías. Algo así. No estoy seguro de si colocar también una así flotante o quizá las colocamos de esta manera o incluso... No sé si... No sé si aquí arriba... Igual no, ¿eh? Es que no estoy muy seguro. A mí, ya sabéis que... Yo es que me da mucho miedo el tema de colocar estanterías encima del cabezal de la cama. Así que yo creo que de esta manera sería la mejor. Simplemente como aquí para colocar alguna cosita. De hecho, incluso podríamos colocar un flowerpot, por ejemplo, aunque no tenga ninguna planta ni nada. Simplemente para que se vea, pues, que se puede colocar algo, ¿verdad? Un poquito como de decoración. Y ya sí quisierais colocar algún cuadro o algo, pues, ya sabéis que sois libres, por supuesto, de hacerlo. Yo, en mi caso, esta vez no voy a colocar ninguno. Vamos a colocar también una alfombra de color blanco a los pies de la cama. Así un poquito en el alrededor para que cuando nos levantemos, pues, no tengamos ese frío terrorífico en los pies. Y nada más hecho todo esto, pues, vamos a bajar. Aquí tenemos la planta inferior, prácticamente el sótano. Ya veis que está un poco hundido en la tierra. Y aquí también es muy importante, pues, primero colocar iluminación. Vamos a colocar una lámpara aquí, colgada de esta esquina. Y luego vamos a tener que rellenar este espacio con algunos cofres, ¿no? De hecho, yo creo que, porque esto diría que es, efectivamente, esto es un bloque entero. Entonces creo que sería mejor colocar directamente unos barriles. Aprovechando que existen ahora los barriles, ¿no? Vamos a colocar unos cuantos, pero también vamos a poner algún que otro cofre para ver si podemos darle ahí una buena variedad. Entonces, colocaríamos por aquí los barriles, por supuesto, que es como la parte en la que sí que deberían de ir barriles sí o sí. Por aquí podemos colocar un par de cofres. Aquí podemos colocar los barriles así y yo creo que, básicamente, estaría. O sea, no necesitamos mucho más. De esta manera aquí podemos acceder a este, que sería como el más escondido. Tenemos este otro por aquí. Y, bueno, un poquito los que están más a llegar, ¿no? Fácil. Pues yo creo que aquí los tendríamos. Podríamos colocarles, incluso también por aquí, algunas alfombras. Así como un poquito como la zona del desastre. Yo creo que Carlos estaría contento con este tipo de zona de almacenamiento. Y luego por aquí vamos a colocar la cocina. Esto va a ser bastante sencillito. Yo creo que lo primero que podemos hacer será colocar como unas pequeñas estanterías por aquí. De esta manera, muy, muy fácil. Y vamos a preparar también unos slabs. Vamos a colocar los slabs de cuarzo de este pulido. Y luego necesitaremos también escaleritas de cuarzo. Además de todo esto, vamos a aprovechar para colocar una plantita más. Y vamos a necesitar también unos hornos. Vamos a colocar primero los hornos. Por aquí yo creo que estarán bien. Y luego colocamos, pues ya sabéis, esto que hago yo siempre. Que es como esta especie como de encimera, ¿no? Y lo vamos a colocar así. Luego, por supuesto, colocaremos la plantita aquí en la esquina. Para que nos haga un poquito de decoración. Y luego aquí en la parte de arriba, pues mira, pondremos los yunques de siempre. Necesitamos unos raíles también. Así que vamos a ponernos con ellos. Espérate, aquí vamos a colocar esto así. Porque luego arriba vamos a colocar unas librerías. Va, entonces, estos de aquí vamos a tener que colocarlos de esta manera. Para poder colocar por ahí los yunques. Y vamos a pillar los detector rail y los yunques. Que los tenemos aquí. Además también necesitaremos una librería. Para los libros de recetas de cocina. Ya lo sabéis. Los vamos a colocar allí. Y luego por aquí, pues simplemente colocáis los raíles activadores así. Como lo veis. Bueno, activadores no. Son detectores, ¿verdad? Raíles detectores. Y luego por encima, pues colocaremos los yunques. Los podéis colocar así. O los podéis colocar también así. Eso ya, pues lo que a vosotros os guste más. A mí realmente me gusta bastante más así. Porque se junta la parte de arriba y de esa forma parece un extractor real. No sé, creo que queda bastante, bastante mejor. De esta manera tendríamos la cocina. Y luego ya vosotros podéis jugar. Si queréis cambiarle un poquito el material del suelo. Por ejemplo, podríamos colocarle un poquito de diorita pulida. Para que tenga un poco un tono más claro, ¿no? Yo creo que algo así no quedaría mal. También porque al final, en el suelo de la cocina, tener parqué quizás es un poco complicado de limpiar, ¿no? Entonces quizás sí sería mejor. O muchas veces siempre me pedís que haga los típicos suelos así como con cruces del material. Y no queda nada mal, ¿eh? Este tipo de materiales a mí me gustan bastante como quedan de esta forma. Porque creo que le da como un toque así como de cocina tradicional. Pero sin parecer demasiado potente como era anteriormente. Con los colores así como de negros tan oscuros y de blancos tan brillantes. Entonces yo creo que pues estos dos tipos de piedra pues quedan muy bien para este tipo de suelos. Y de esta manera pues lo tendríamos prácticamente todo. Creo que no nos dejamos tampoco ninguna cosa demasiado importante. Quizás podríamos colocar aquí una lámpara. Así como para iluminar. Aquí ¿verdad que no se puede? Nah, qué pena. Bueno, habría quedado bien aquí como colgada a media altura. Pero obviamente no se puede. Son este tipo de desgracias que tenemos en Minecraft con las cosas de los slabs. Pero bueno, en general yo creo que así lo tendríamos todo bien. Si no recuerdo mal, abriendo aquí vamos afuera. Así que no tenemos demasiada necesidad de hacer eso. Quizás si quisierais pues podríais colocar alguna ventanita por aquí. Tampoco le quedaría mal, ¿eh? O sea, si queréis un poquito más de luz. Ya que no vamos a aprovechar estos huecos. Pues quizás sí que estaría bien colocarle unas pequeñas ventanas en la parte de atrás. Vamos a ver qué tal queda por si las dejamos. No, quizás nos podría estar bien. Y no sé si una así a lo grande aquí. Vamos a ver qué tal quedan desde la parte de atrás. Uy, uy. Esto regular, ¿eh? Esto no me convence del todo, la verdad. ¿Aquí podemos abrir también esto? Vale, sí. Pues quizás de esta manera sí que lo tenemos un pelín mejor, ¿verdad? De esta forma yo creo que lo tenemos un pelín más claro. Porque es que si no queda un poco extraño. ¿Y estas no pueden ir más abajo o sí? Mira, sí. Pues las podríamos hacer hasta el suelo para que no quede tan raro. Y luego pues ya sabéis, obviamente hacemos todo esto simétrico. Le dejamos un hueco. Así que por aquí serían también los paneles de cristal. Por aquí también deberíamos de colocarlos. Y bueno, más que nada esto lo estamos haciendo ahora para que nos quede parecido. Y de esta forma que no quede extraño. Yo creo que incluso le hemos hecho un favor a la casa. Y queda bastante más luminosa. Queda mucho mejor, creo yo. De hecho, no queda nada raro el tenerlo así de altura completa. Porque como ahí ya tenemos también la de altura completa, incluso va hasta el sótano, pues no hay ningún problema. Y luego por aquí abajo ya veis que se nos junta con la parte de la cocina. Incluso le da más luz. Así que tenemos luz entrando por la izquierda y por la derecha. De esta manera yo creo que estamos perfectos. Tenemos una buena iluminación, tanto natural como artificial. Con estas lanterns que la verdad han sido un gran añadido para mí, para la decoración de las casas. Así que, bueno, principalmente esto sería. Luego ya es cosa vuestra. Si queréis hacer el lateral de la misma manera, podríais pues ya directamente hacerla con la misma decoración. Ya sabéis, esto es bastante fácil al final. A ver, ahora porque no tengo los materiales porque soy un desgraciado. Pero ya me entendéis. O sea, esto sería simplemente ahora, pues ir construyendo básicamente lo mismo por aquí. Tendríais dos casas idénticas. O lo que ya habíamos dicho. Podéis abrir y simplemente conectar ambas para luego hacer un espacio bastante más grande. Entonces aquí, por ejemplo, podríais colocar la cocina. Así todo a lo largo, directamente, sin ningún tipo de isla ni nada extraño. Y luego pues por aquí también colocar más cofres y tener como dos áreas de cofres. No sé, lo que vosotros veáis. También obviamente si los juntarais por aquí, lo que sí que deberíais de tener en cuenta es que no podríais colocar las camas de esta manera. Porque entonces no se podría pasar. Por lo que quizá deberíamos de dejar esto del balconcito este pues un poquito más pequeño. Y colocar las camas por aquí en el centro. Pero no lo sé, todo eso ya os digo un poco a vuestro criterio. Lo que vosotros creáis que puede quedar bien. O si directamente pues cada uno. Si estáis jugando vosotros por aquí, pues la decoráis así. Y luego vuestros amigos que la decoren como más les apetezca. Pero eh, que no os copien. Que si no se va a ver igual. Así que eso. Si os gusta y hacéis cositas así, no olvidéis mandarme fotitos por Twitter. Que ya sabéis que me encanta ver como decoráis las casas que construyo. Si hacéis cosas pues originales y distintas a las que he hecho yo en el vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado un montonazo. Intentaré extraer algunos vídeos más. Pero ya sabéis que tengo poco tiempo. Estoy siempre haciendo directitos en Facebook. Y nada más, no me enrollo. Que si no, no terminamos nunca. Este ha sido Arctic. Un saludito. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Y nos vemos en la próxima.